Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien, pandilla. Muy, muy, muy bien. Estoy llegando aquí. Estoy llegando aquí. Bueno, me voy a poner ausente. Y vamos a comer huevos con chorizo. ¿Qué les voy a enseñar esta ocasión? Pues, les voy a enseñar una zona de droop que a mí me gusta mucho. Que a mí me gusta mucho. Y donde niveles altos, bajos, intermedios, pueden hacer muchas, muchas camas. Para mí es una de las mejores zonas que existen para droopear. Porque se droopea de todo, chicos. ¿Ya vieron el buxazo que traía? Le hubiera dejado así, ¿no? Muchos ya la van a conocer, muchos no, pero... Esta zona que está aquí, chicos, el territorio de los bandidos, es oro puro. Es oro, oro puro el territorio de los bandidos. ¿Y por qué? Se van a preguntar. Muy bien. Para empezar, los chidos son los mineros y los herreros. Realmente los bandidos no me interesan mucho. Pero los otros sí. Vamos a ver el bestiario, qué es lo que se saca con ellos. Por ejemplo, el bandido. El bandido se saca, miren. Un cama, 18, 2. Esto vale 500 camas. Es para subir sastres, sombreros. Saco, y ya. Esto es como para runas. O sea, realmente, pues más o menos. Lo bonito es el minero y el panadero, ¿no? El panadero, bueno, el panadero también es medio bueno. Este pan vale 4.000 camas. Te da una misión que te da algo, cosa. Panecitos de 400 camas. Te da polvo temporal, polvos mágicos y agua. O sea, aquí con el panadero oscuro, matas 3 pájaros de un tiro, chicos. O sea, que a los 100 panaderos oscuros que mates, ya sacaste aquí 13.000, 20.000 y 20.000 camas. Pero el minero oscuro, vean, 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 que hermoso. O sea, te da rubí, zafiro, cristal, esmeralda y diamante. Y no obstante, también te da algunos minerales que puedes ir acumulando. Pero, realmente, las joyas de la corona te las da, chico y chica. Este chiquito de aquí. Este chiquito de aquí. El herrero oscuro te da las joyas de la corona. Te da las siguientes de estas. Pero, vean, Evonita, 3.000 camas. Aluminita, 2.000. 150, 800, 1.500, 190 y 7.000 camas la cobalita. Puedes drupear todo, 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 todo esto. Puedes drupear todo, todo, todo esto en una sola pelea, chicos. Y, en vez de seguírselos, miren, minero, herrero, herrero. Vamos a ver cómo nos va con una cuenta con bonus pack sencilla y 268 de PP va. De todos modos, yo les voy a dejar, ahorita, acabando esta pelea, una foto. De cómo me fue con cuatro cuentas. Miren, ahorita con una cuenta me fue muy simple. Nomás saqué una criptonita, bla, bla, bla. Ahora, la foto que están viendo en pantalla en estos momentos, dos, yo lo hice un día antes para comprobar este método con cuatro cuentas únicamente, o cinco, cinco y cofre, si no me equivoco. Y el drupe que saqué fue tremendo, ¿sabenlo? Es hermoso, enorme el drupe que saqué. Yo me hice, nomás drupeé dos horas. No me gusta drupear muchas, muchas horas en un solo mapa. Este, pero drupeé dos horas y saqué como 3 millones y medio de camas, chicos. Con cinco cuentas solamente. Y ahora, a ver, vamos a ver cuánto nos tardamos en drupear algo. Miren. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun. Ahí está. Yo creo que ya se murió. Ojo, que aquí puedes venir desde nivel bajito. Miren, sacamos una bonita, 3.000 camas. 1.000 camas, 4.000 camas en esta pelea. Wow. Lógicamente, si te metes a peleas con gente más alta, o sea, es nivel 51, nivel 44. O sea, esta es una zona nivel 50-60. Pero, para que ganes rápido, yo te recomiendo venderte en un grupito de 70, nivel 70-80. Vean. Ya nos salió una piedra de rubí. 10 de rubíes de estos son 38.000 camas y se venden realmente rápido porque se necesitan para la... Ahorita limbo. Miren este mob. Vamos a darle nomás para ver. Porque viniéndote a matar aquí, pandilla, matando aquí... En serio, se los juro. Ya no necesitas comprar panes. Vean, aquí cuantos panaderos me salieron. Wow. Vamos a darle. Esa van a morir todos. Con un peca nivel 70, bien equipado, puedes hacer esto. Vean. Otro rubí. Vean, 5, 5, 5, 3. ¿Qué nos... Uy, no nos derrupeó panes. Válgame la redundancia. Qué finos. ¿Por qué no me habrá derrupeado panes? Se me hace extraño. Siempre me derrupeaba panes. Pero bueno, al fin de cuentas, es un por ciento. Es un por ciento que da. Este mapa, me acuerdo que estaba feo. O sea, esta zona es realmente... Es un manjar. Y hasta me daba miedo subirla porque... Pues, si por sí está barato todo lo que dan en esta zona. Con esta guía a la mejor ir. Y pues bajaba de precio. Baja más de precio las cosas, ¿no? Por eso les voy a decir lo siguiente. No bajen de precio, chicos. Las cosas si quieren seguir ganando quemas. Si empiezan como locos a... A desesperarse. Pues, lógicamente, van a bajar de precio las cosas. Además de que esto que yo les estoy enseñando... Son recursos comúnmente que se venden rápido. Entonces... Realmente no sé cómo está el pinche sonido. A ver si se grabó bien. Si no, ya va luego. Miren, aquí tres herreros. Tres herreros. ¡Ay, Dios! Intenten buscar mapas rápidos también. Por ejemplo. Y hacer retos. Por ejemplo, aquí voy a hacer reto. Vamos a hacer reto para ver cómo... A ver qué nos tiran estos herreros. Estos herreros son oro puro, chicos. En serio. Se los juro. Estos herreros. Los herreros y los mineros. O sea, son oro puro. Grupean todo, papá. No necesitas... Es más, vean. Aquí ya me saqué 7000 camas. En una pelada de 23 segundos. Vean. Son oro puro, chicos. Grupean todo, drupean todo. Y... Si seguimos mi guía del porciento pp... De hecho, me hubiera traído al eno de 500 pp. Y empiezo a sacar con todo. Pero, por ejemplo... ¿Cuánto tienes? Este minero tiene 0.5% de sacar cada cosa. Tieneslo por mis 268 pp. 1.34 más el bonus pack que es 1.5. Tengo 2... Tengo como 3.5% de posibilidades de sacar esto. Puedo sacar todo con mucha suerte. En una sola pelea. Vean. Aquí hay un mod bonito. Vamos a darle este mod bonito. Y estoy haciendo estas peleas. Para sacar la cuenta ahorita antes de terminar el video. ¿De cuánto saqué? ¿De cuánto saqué? ¿Qué es esto? Ok. Esos cuatro ya se murieron igual. Y por favor, chicos. Si eres de los haters que quieren desmotivar a la pandilla diciendo... Es que Virgil, tú tienes cuentas nivel 200. No mames, Virgil. Chicos. Puedes esto matarlo desde nivel bajo. Es más. Con un Yopuka nivel 80. ¿Se acuerdan del que les enseñé? Es más. Desde niveles 70 con 500 de agilidad. Y espadas celestiales. Ya matas aquí. Tranquilamente. Si se fijan. Cuando salgo separado. Igual yo me tardo en matarlos. O sea. Es algo normal. Uno crea de inteligencia desde nivel 90. Ya matas aquí tranquilamente. Vean. Esta pelea. Nomás me salió un cuarzo. Y me salió mucho drop. Ok. Libros de alquimista. Bla, bla, bla. Ok. No me gustó el mapa para empezar. Vamos a otro mapa. Vamos a ver si encontramos uno con... Aquí hay dos mineros y dos herreros. Dos mineros y dos herreros. Súper bien. ¿Esto qué? ¿Matar al último ese? Perfecto. Perverso. ¿A qué matarlos? Nomás les voy a decir. Tienen que tener cuidado con los mineros y con los herreros. Cuerpo a cuerpo. Pero pues no es tan fácil. No es tan difícil matarlos. Solamente tienen cuatro pasos de movimiento cada uno. Y pegan a corto alcance. Bueno, los mineros pegan a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de alcance. Pero pegan poquito al largo alcance. Vean. Aquí ya una baquelita que no vale casi nada. Bla, bla, bla. Y sigo acumulando recursos. O sea, al final de cuentas es un simple porcentaje de que te lo puedes dropear. Si te vienes con unos 300 pps con tus cuatro, cinco, seis primos. O tú solo, así como estoy. Te puedes hacer unas camitas fácil y rápido. Vean, este está enorme el mod. Primero antes de ver. Hay que ver el mapa primero. Ahí está. El mapa está chiquito. Ahorita lo mato. Es todo lo que quería ver. Este no nos dio nada ahorita. Bueno, hay que matar este. Vean, hermoso mapa. Hermoso. A mí me encantan este tipo de mapas. Me fascinan. Y que caigan como moscas todos. Listo. Me puede haber traído a Lenu y usar acá el cofre, pero agilizo mucho con esto. Miren. No manches. Vean. Me dan hasta panecitos de 400 que vas a hacer. Es hermoso. Pandilla es hermoso. Grupear aquí. De hecho. Miren. Minero, 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 minero. Cinco mineros. No manches. Vean el mapa enorme. Ya está. Va a ser. Yo creo que a lo mejor. Voy a ver si es la última pelea. No más. Es buen ejemplo esta pelea para ver cuánto tardaría. Lógicamente, si tienes muchos amigos aquí en la misma pelea, pues intenten que pasen turno rápido y no alarguen. Ese siempre ha sido uno de mis secretos. Buscar no alargar peleas. Buscar no alargar peleas. Vean. Este tipo pega a tres de alcance. Fácilmente puedo... Puedo ponerme, por ejemplo, esto. Y ya no me pega. Como por aquí. Miren. Todos están haciendo eso. Esas animaciones. Eso todo. Quieran o no. Poco a poquito. Suave, suavecito. Atrasa un poco las peleas. A ver si le bajo los 520. No se los va a hacer. ¿Quién era el último que tenía que matar? Vaya. Por eso no le he pegado, ¿verdad? Pega neutral, aire, bla, bla, bla. Ya se va a terminar esto. Y listo. A ver que nos da esta pelea. Ok. Nos dio un rubí. Ok. Realmente, o sea, te da de todo. No me tardé. Aquí es, chicos. Aquí te metes. Después va a haber un minero que te va a agredir. Vienes, lo matas. Y llegas con el cofre maligno que está aquí. Sale cada hora, si no me equivoco. Este cofre maligno está bien bonito. Te dupea muchas cosas. De hecho, vean todo lo que te dupea. Este cofre maligno me dupeó una varita nin nin. Me dupeó un pan. Todo, todo, todo. O sea. De hecho, aquí lo único que te dan es la varita nin nin gratis. Literalmente. La varita de pan, perdón. Y hay otra misión que te da la varita nin nin. Y esto. Ah, no. Este no es. Este cofre maligno ni siquiera es un mapa de tesoro. Ah, el mapa del tesoro de la varita nin nin. Está en... Ya me acordé dónde está. Listo, chicos. El mapa del tesoro que te dupean los panaderos. Te metes a este agujero de que está aquí en Península de los Dragohuevos. Llegas y vas a ver un panadero. No es necesario matarlo, chicos. Sube las escaleras. Y aquí te da la varita nin nin. Solo que ahorita no está. Esta es el mapa de aquí. Que como verán, tengo cuatro. Y vos, bueno. No estaba. No estaba. Como que lo matan mucho. Así que. Chayito, chayito. Bye bye. Comen huevos con chavistas. Espero les haya gustado esta guía. Los quiero, los amo, los adoro. Que los chupa un loro. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte. Compartir. Dale like. Bye bye.